¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. 15 preguntas. Ay, porque no tengo ayudante hoy, ¿eh? 15 preguntas tengo para hacerle, así que a ver si aprovechamos bien el tiempo. Doctora, dice, Leonor pregunta, ¿qué defensa tenemos aquellos que somos afectados por la ley de emergencia solidaria en nuestra provincia? Ay, sí. Bueno, buena pregunta. Doctora, vimos cómo fue rechazada esta ley de emergencia solidaria de la provincia por los distintos gremios, docentes, judiciales y representantes de los jubilados. Porque si bien no afecta cuantitativamente, digamos, no es confiscatoria, porque a los trabajadores que cobren más de 75.000 pesos les aumentará el aporte de 16 al 22%. Y a los jubilados que cobren más de 75.000 pesos, aumentará el aporte entre el 4 y el 10%. Sino sobre todo porque no respetó o desconoció el espíritu de diálogo que desde hace años se venía forjando entre los distintos sectores del Estado provincial, ya sea los representantes docentes, judiciales y representantes de la Federación de Jubilados. En búsqueda de alternativas para afrontar los momentos difíciles, que es innegable que estamos viviendo todos los argentinos y en especial en estos momentos los entrerrianos. Es innegable que es necesario un debate profundo para la reforma previsional, ya lo hemos hablado en este espacio. Y bueno, pero no podemos permitir que se tergiverse la palabra solidaridad una vez más, porque no es la primera vez que se hace a nivel provincial como también a nivel nacional, el marcando un cuadro, digamos, que en estos momentos vulnera los derechos de todos los jubilados y los trabajadores, tanto los activos como los pasivos. ¿Qué se puede hacer? La pregunta concreta. Cada uno analizará, se puede hacer incobar una acción de inconstitucionalidad atacando esta ley, por supuesto. Doctora Carbó, estoy muy enfermo y no se inician en ANSES los retiros por invalidez, nos comenta Carlos. Sí, yo fui el viernes pretendiendo iniciar retiros por invalidez, Carlos, y tampoco me permitieron iniciarlo, porque alegan que la comisión o las comisiones médicas no están trabajando. La verdad que esto atenta contra los derechos también de los trabajadores, que en algunos casos ya están cobrando o el 50% de sus saberes porque se venció el plazo de licencia, o en algunos casos con la retención o la reserva de puesto porque han superado el año y no han podido acceder a la prestación. Para poder acceder a un amparo, tendríamos que tener la denegatoria de ANSES. Y ellos me dicen que no nos pueden extender esta denegatoria porque no es culpa de ellos, sino por las comisiones médicas. Hola, doctora. Buenas noches. Mi consulta es, quisiera saber si teniendo la edad para jubilarme, ¿cuántos años de aporte tengo que tener para poder empezar a tramitarla? 30 años de aporte, según el régimen al cual pertenezca, y si es de la Nación, 60 años de edad, y en la provincia 57 la mujer y 62 el hombre. No dice si es mujer o varón y a qué. No, no. No, no. Bueno. Doctora Carbo, ¿qué opina de la suspensión por un año de la movilidad de los jubilados y que está sometida a los aumentos? Pregunta José. Bueno, dentro de esta ley, efectivamente, no solo los jubilados, sino también los trabajadores, no tendrán más aumentos por paritaria. Estoy hablando de la provincial y él me pregunta de la nacional, ¿no? La nacional, claro, claro. Y bueno, es inconstitucional también, hay que atacar. Si a uno lo vulneran sus derechos fundamentales y es confiscatorio, el decreto que establece los aumentos de septiembre sería y de diciembre, hay que atacar por inconstitucionalidad. Hola, doctora. Quiero saber hasta cuándo me van a descontar la moratoria. Ya tengo 65 años. Pregunta Juana. Bueno, la moratoria depende del monto que haya sido y de la cantidad de años que ella haya pactado con ANSES. Es hasta 60 cuotas, o sea, 5 años. Si fue menor, el importe podría ser menor. Tendrá que averiguar a través de la clave de la Seguridad Social, ella puede averiguar cuántas cuotas pendientes quedan. Buenas noches, doctora. Soy jubilada provincial y me dijeron que este mes me pagan el salario retroactivo. ¿Me van a descontar ganancias? Sí, si supera el monto, que son 6 mínimos, me van a descontar ganancias. Claro que sí. Doctora Carbo, ¿qué pasa con los trámites jubilatorios? Yo hice todo a fines de diciembre de 2019 y no tengo ninguna noticia. Elena pregunta. No dice si en la provincia o en la nación. Claro. Bueno, en la provincia, repasemos, está cerrada nuevamente, Cristian. Volvimos a la fase 1, la caja de jubilaciones de la provincia. Hasta el 17 está cerrado y hay muy pocos empleados, casi ninguno que está trabajando. Son muy pocos los que están trabajando en la provincia. Y en la nación, yo fui el viernes 3, que me atendieron los turnos que me adeudan de marzo todavía. Solo 10 recibieron. Hay una sola empleada, otra que vino a ayudarla. Y la verdad que están haciendo un esfuerzo denodado por tratar de iniciar los expedientes. Y resolver, están resolviendo los que trabajan en cómputos y liquidaciones, que sería el caso de la señora, están resolviendo desde sus casas con clave en forma virtual. Así que 2019 se lo resolverán ahora, seguramente. Seis meses como mínimo debe esperar. Doctora Carbo, ¿qué pasó con los juicios de reparación histórica que ya estaban para cobrar y ahora quedó todo en la nada? Pregunta Aurelia. Habría que ver el caso particular, pero la verdad es que la reparación histórica se está pagando. Quedan algunos pendientes que hemos hecho el reclamo, pero la mayoría está cobrando cada 3 meses. El 50% ya lo cobraron y cada 3 meses se renueva el pago de cada uno. Doctora Carbo, ¿qué sí? Que si quiere, se contacte con nosotros para averiguar cuál es su caso. Quisiera saber si una persona con discapacidad que tiene una pensión no contributiva puede trabajar en relación de dependencia o ser monotributista de categoría sin que le quiten la pensión, pregunta Matías. No, es incompatible tanto el trabajo en relación de dependencia como el aporte como monotributista para cualquier prestación no contributiva. Lo único que le podrían autorizar en ANSES y que es compatible es el monotributo social. Pero recordemos, tiene que presentar un proyecto, ser aprobado y autorizar ANSES el aporte al monotributo social. De esa forma no perdería su pensión no contributiva. Doctora Carbo, mi hijo cobró el último pago del fondo de desempleo. No tiene trabajo. ¿Puede volver a inscribirse? Pregunta Graciela. Depende de la edad que tenga. Si es mayor de 45 años puede hacerlo, si no, no. Bien. Doctora Carbo, ¿pudo presentar mi jubilación el 3 de julio? Pregunta Oscar. No sé si la identifica. Bueno, esto me ha traído varios problemas porque, claro, de la cantidad de trámites que hay, solo seleccionaron, no sé si entre 10 y 12 presenté. Pero no se preocupen que el próximo 20 o a partir del día 20 me asignaron otro día completo para mí. La verdad que ANSES trabaja con un protocolo estricto y es admirable el esfuerzo que están haciendo los pocos empleados que en forma presencial atienden. Después del 20, los que no se hayan presentado los presentaremos. Todo el mundo tiene una urgencia, sobre todo en determinada edad, en un momento en el que necesita el acompañamiento y, claro, se entiende la ansiedad también, ¿no? Yo estoy sufriendo mucha angustia, la verdad, porque hemos adelantado bastante enviando los trámites, las prestaciones en forma virtual, pero tienen que ser muy simples. Los complicados deben ir a ANSES y la verdad que como estamos viviendo momentos difíciles, la gente necesita y está desesperada por iniciar su prestación. Pero bueno, no depende de mí, quiero que lo entiendan. Los sostengo y trato de contener a todos, pero la verdad se me hace bastante complicado a veces. Bueno, no recibimos más preguntas porque se nos terminó el tiempo. La semana que viene seguimos respondiendo, doctora. Bueno, feliz día de la independencia para todos y cuidémonos para que podamos volver, por favor, a la fase que necesitamos trabajar todos. El próximo martes seguimos charlando con la doctora Griselda Ramírez de Cargo.